Sigue conflicto por saneamiento en la UAS. En Boca Chica se quejan de la delincuencia. Ángel pide mejor preparación para los policías. En las económicas, Ban Reservas ampliará facilidades de financiamiento a proyectos turísticos. En los espectáculos anuncian presentadores de... Bien, amigos, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Telemicro. Feliz inicio del mes de marzo. Vamos a presentarles de inmediato nuestra pregunta del día. ¿Apoya usted la decisión del juez Vargas de declarar inadmisible el acuerdo entre Odebrecht y el Estado? Opina a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Comenzamos de inmediato. La comisión que investigó la solicitud del presidente Medina sobre la venta de terrenos en San Pedro de Macorís, que originó la muerte de tres personas, recomendó la destitución del director del Consejo Estatal del Azúcar y la gerencia de la región este, así como la intervención de la institución por parte de la Contraloría de la República. María Yerlin Paula nos detalla el informe. La comisión encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo reveló que a José Rodríguez, presunto matador de los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, el CEA le vendió 75 tareas dentro de las parcelas 15A del Distrito Catastral 16-4 del municipio San Pedro de Macorís, otra porción de 75 tareas en la parcela 649 del Distrito Catastral 1 en Ramón Santana, que de acuerdo al informe no existe, y un tercer terreno de 45 tareas en la misma parcela. Pero en la medida en que abasaba el tiempo sin resolver su problema, junto a su estado económico extremadamente precario, según las informaciones recibidas, su frustración, inconformidad e ira fue aumentando, lo que eventualmente condujo a los hechos fatales del 14 de febrero, en los que resultaron muertos los señores. El informe destaca que a la luz de los lamentables y estremecedores acontecimientos y otras denuncias recibidas por la comisión en esa demarcación, la nueva dirección ejecutiva del CEA proceda a sustituir la gerencia de la región este y tome control de la misma hasta instalar un nuevo personal que asuma la tarea de abordar los múltiples y graves problemas que afectan a dicha región. Que la nueva dirección ejecutiva apoye de manera irrestricta los trabajos que desarrolla la Comisión Evaluadora de los Terrenos del CEA, creada mediante decreto número 268-16 y que esta última intervenga en las direcciones inmobiliarias, técnicas, financieras, administrativas, jurídicas y comerciales, así como las gerencias regionales, hasta tanto dicha comisión concluya con los trabajos que le fueron instruidos. A Rodríguez le adeudaban más de 600 mil pesos, solo existe constancia de que a la víctima de estafa le devolvieron unos 119 mil pesos. También se hizo mención, en el informe está constatado, de que él, alguno de sus terrenos lo había vendido más adelante, sin embargo, nosotros no pudimos constatar que él hiciera ninguna venta a terceras personas para recibir sumas de dinero, en cambio, sin embargo, esas compras que él hizo todavía están registradas a nombre de él en el CEA, de modo que hay tres propiedades que aparecen a nombre de él en el CEA. Se recomienda además que la nueva dirección ejecutiva del CEA designe nuevos titulares en las gerencias inmobiliarias de Zona Este, Boca Chica y Ato Nuevo. Se sugiero otorgarle una extensión de seis meses a la Comisión Evaluadora de los Terrenos del CEA para concluir el inventario de los terrenos de esta institución, dada la complejidad del mismo. El informe será remitido al Ministerio Público para que se determine si en la mafia que generó la muerte de tres personas quedó comprometida la responsabilidad penal de algún actor público o privado. En Santo Domingo, República Dominicana, María Jarlín Paula, Noticias Telemicro. Y sobre el tema del CEA, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunciaron que empleados del Consejo Estatal del Azúcar en Boca Chica violentan los solares que le fueron asignados por el organismo. Tomás Ventura, presidente de la filial en ese municipio, acusa a los empleados del CEA de vender sus solares a otras personas. Desde la oficina o local o nacional han desarrollado una serie de ventas a espalda, a escondida del proyecto de la prensa. Inclusive, aquí está operando una mafia con timbrete de bienes nacionales que está posesionando terrenos. Aquí en Boca Chica, los terrenos se han vendido a vaca muerta y aparte de eso, lo mismo que están en la oficina del CEA en Boca Chica, siguen invadiendo solares y mandando gente a los solares. Han estado metidos aquí entre nosotros poniendo gente y amenazándonos con guardia y tumbando bloc. Empleados del CEA facilitaron un comunicado de los supuestos periodistas al corresponsal en la zona Héctor Peña López, donde alegan que la gran mayoría de personas que están en estos terrenos no son periodistas ni trabajadores de la prensa. El excandidato presidencial perremeísta, Luis Abinader, considera que la lucha ciudadana es la única vía para enfrentar la impunidad y la injusticia que a su juicio impera en el país. Abinader considera que en su discurso, el presidente Medina dejó sin respuestas la principal preocupación que tiene la sociedad dominicana como lo es la corrupción y la impunidad. Y en todas las formas cívicas, pero firmes de manifestación de la indignación que embarga la ciudadanía. Ese poder ciudadano en las calles demanda de unas nuevas relaciones de poder en las que cobren vida el respeto a las instituciones y a las personas. La equidad, la inclusión y la solidaridad. Mi partido, mi familia y yo sentimos igual que ese movimiento y en tantos ciudadanos somos partícipes de él. Abinader indicó además que las cifras sobre el desempleo y reducción de la pobreza ofrecidas por Medina no se corresponden con la verdad. La dirección del Partido Revolucionario Moderno propuso al gobierno contratar una empresa independiente para que realice una auditoría a la construcción de la planta a carbón de Punta Catalina, la cual, reiteran, está sobre evaluada. El ingeniero Antonio Almonte plantea que sea excluida de la construcción la empresa Odebrecht y las otras que están en el proyecto continúen con la obra. Que como se trata de dineros del Estado, más de 2 mil millones de dólares, lo menos que puede requerir la población es una explicación clara de si esos fondos se han utilizado como se debe. Estas declaraciones fueron ofrecidas previo a la conferencia en la realidad de Punta Catalina, realizada en la sede del Comité del Distrito Nacional del PRM. Bien, más temprano, el juez José Alejandro Vargas declaró inadmisible el procedimiento para la homologación del acuerdo firmado entre la empresa Odebrecht y el gobierno dominicano, por lo que devolvió a las partes envueltas el documento que avala el convenio. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos dice en qué sustentó el magistrado esta decisión. Esto, por supuesto, lo vamos a ver más adelante. También les vamos a comentar que representantes de la sociedad civil respaldan la decisión del juez José Alejandro Vargas de declarar inadmisible este procedimiento del acuerdo de homologación entre la Procuraduría General de la República y la empresa brasileña Odebrecht. Nuestra compañera Yasmir Rodríguez nos trae los detalles. Como correcto y apegado a la Constitución define la sociedad civil el fallo del magistrado Vargas. Para Claudio Pimentel, de Participación Ciudadana, con la decisión se demuestra que la Procuraduría le miente a la población, ya que según asegura, en casos como este no debe haber conciliación. El Procurador General de la República, en la nota de prensa en la cual informó cuál era el contenido del acuerdo, parece ser que mintió a la población, lo que quiere decir que aumenta los niveles de desconfianza y llaman al Movimiento Verde a continuar con su petición de la necesidad de un fiscal independiente. Pero Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador de la Asociación Dominicana contra la Corrupción, va más lejos y afirma que la decisión demuestra la incapacidad del Ministerio Público. Se pone en evidencia que el Ministerio Público no tiene la capacidad que requiere una investigación de esta envergadura, porque ha puesto en cuestionamiento la misma al tener primero que buscar asesoría externa, pagarle esa asesoría a abogados y oficinas de abogados y tener un resultado irrisorio. La decisión también fue respaldada por la oposición. Pienso que ha sido una decisión correcta, que ha sido una decisión apegada a lo que establece la ley de la República Dominicana y qué bueno que hayan jueces con el magistrado Valga que tomen decisiones de esa naturaleza que permitan que la sociedad dominicana tenga esperanza de que podemos superar las grandes dificultades que atraviesa el país como consecuencia de este entramado mafioso que ha operado en la República Dominicana. Y que hay personas con la dignidad de enfrentar estas cosas y presentar al país decisiones justas y decisiones apegadas a lo que establece la ley. El magistrado José Alejandro Vargas además ordenó la devolución del acuerdo al Ministerio Público y a la empresa brasileña. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Y para analizar esta inadvisibilidad de la homologación del acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público se encuentra con nosotros el doctor Carlos Rubio. Él es abogado especialista en Derecho Penal, Económico y Lavado de Activos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Elianta. Muchas gracias. ¿Por qué el juez rechaza esta solicitud? Bueno, se rechaza, es muy sencillo. Lo que pasa es que se trató de incluir en la conciliación un instrumento jurídico que no era adecuado. La conciliación. Ajá, que es la conciliación y es un objeto que cuando son acciones privadas y cosas que no son culposas, que la intención está viciada. Por ejemplo, si una persona choca por un error o una imprudencia, no son acciones intencionales, para empezar por ahí. También cuando son acciones públicas, acción privada, pero no son de orden público. Y entonces la ley es taxativa. Y la ley en penal dice las limitaciones a qué personas cubre y no está ahí. Entonces, el truco fue poner una persona jurídica para que entrara en la conciliación, porque se supone que no cumple pena, pero la ley es taxativa. Además, desnaturalizaría lo que quiere proteger la ley, porque es algo más grave y tampoco puede incluir personas físicas en el acuerdo, porque esa persona sí cumple en pena. Ahora, el truco no funcionó. No, una decisión tajante por parte del juez. ¿Por qué utilizar esta alternativa si no tenía bajadero? Lo que pasa es lo siguiente. Se está buscando de alguna manera no sacar ciertas personalidades del gobierno actual. Si te fijas en el discurso del presidente Danilo Medina el 27 de febrero, lo único que él quiso hacer y buscar fue decir, se ha investigado y se han llamado a investigar funcionarios de gobiernos anteriores, legisladores de gobiernos anteriores. De esa forma, sellaba todo y cuando saliera en 60 días, ya no había nada que hacer. Pero entonces, ahora la única vía posible, que es la que siempre ha habido, es el acuerdo pleno, que es por el 363. Entonces, ahí sí es verdad que entonces hay que presentar acusación sobre todo ello. Y antes de que haya un auto de apertura a juicio, o sea, lo que vaya el preliminar, que sería muy largo en ese caso, ahí podría hacerse un acuerdo entre el imputado tal, 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 entonces se somete a una protección o quitarle las sanciones penales para que él delate a tal, tal, tal. Pero tienen que estar todos, tienen que ser transparentes. Y sobre esa base, ¿saldrían los nombres a la luz pública de los responsables? No, es obligatorio porque los juicios son públicos, horarios y contradictorios, constitucionalmente hablando. Entonces, para hacer esa acción tiene que haber una acusación. Y desde que haya una acusación, todos nos enteraríamos y sabríamos todos los nombres que se van a procesar. ¿Hay alguna figura jurídica que se pudiera utilizar, doctor, para evitar que salgan a la luz pública los nombres y que haya una acción penal como tal? Podría hacerse, pero lo que habrían es entonces sacar del expediente a esas personas y habría una inconformidad por el pueblo porque entonces estarían las personas como Ángel Rondón, que es una persona que el procurador dijo que fue el que pagó los sobornos, y no se le haya nada ni se le ha sometido a proceso, que es una locura. Entonces, también las otras personas, si tú las sacas, son vinculantes y todos saben que participan y el expediente se desmoronaría y se sabría que hubo una falta. Entonces, el procurador está obligado y combinado por el pueblo para que presente todos los imputados. Doctor, ya para finalizar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿el costo político y social que pudiera generarse de no haber quizás alguna sentencia clara y firme en los tiempos establecidos? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Ya para hace unas semanas fueron 300 y pico de mil firmas que estaban en eso y si se espera por el crecimiento que hubo en ese mes, probablemente estaríamos hablando de medio millón de personas para principios de marzo que estarían en contra de la impunidad. Cualquier persona que salga de eso podría ser hasta despreciado en los restaurantes con una actitud violenta y muchas otras cosas más que obligan, vuelvo y repito, al Ministerio Público a tomar medidas y que hay funcionarios en la administración actual que fueron beneficiados y también tienen que ser procesados. Bien, doctor. Agradecida por su presencia hoy aquí en Noticias Telemicro. El doctor Carlos Rubio, abogado especialista en Derecho Penal Económico y Lavado de Activos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elianta. Al volver, sepa dónde matan oficial de la policía. En las internacionales se interese del Carnaval de Bolivia que dejó 54 muertos.